La experiencia dentro del módulo Make it Happen ha sido realmente muy inmersiva. Hemos podido ver muchas verticales dentro de la industria de la música y sobre todo lo más importante y lo que más valoro es el tener una experiencia real. Que las clases tengan workshops, que la mayoría se hagan trabajos en equipo, el hecho de hacer un festival, como que todo sea real. O sea, dinero real, personas reales, equipos reales, poner en práctica muchas de las cosas que estás aprendiendo y al mismo tiempo te están guiando para poner todos tus conocimientos a prueba. Una experiencia bastante detonante para todo lo que quiero realizar en la industria de la música. La mezcla de personas que hay, porque al final todos tenemos el interés en la música, pero venimos de unos backgrounds totalmente diferentes y creamos cosas por un bien común. Para mí la experiencia fue chulísima. Podemos aplicar los conocimientos que hemos aprendido en la aula, en la práctica, en proyectos reales. Porque no solo te ayuda a tu currículum para conseguir trabajo, pero sino te ayuda en conseguir experiencia para lo que viene después en tu vida. Aprendí bastante, aprendí de personas muy interesantes, de personas muy en la industria, sino también porque aprendí muchas cosas de mí gracias a mis compañeros. Con Frankie, que está tan metido en todo el mundo de la web 3.0, porque es realmente algo que vamos a ver mucho en el futuro y de lo que es muy necesario hablar y sobre todo que se plantee. Esa discusión y ese ejercicio de reflexión en clase ha sido realmente muy interesante. Cuando determinabas la marca de un artista, o sea, saber desde dónde está funcionando un artista, saber el por qué, el cómo y de dónde están haciendo su proyecto para saber plasmarlo totalmente y llegar a la marca. Sofía fue un golazo porque es algo que es súper necesario. Es algo que la gente no sabe qué hacen en la industria de la música y que no sabe qué se tiene que hacer. O sea, es una parte de la industria que la gente no considera que es importante. Y yo creo que es tan importante como tocar bien la guitarra, o sea, conocer el proyecto y saber vender ese proyecto, respetando las fronteras del artista. El de Doctor Me, que era como escoger a tu equipo creativo y dónde encontrarlo. Pues mi workshop favorito fue el de Estefania Pérez, del Vida, que es la directora de arte, y fue muy guay porque nos dio una visión bastante distinta de la industria de la música, como que ella venía de un entorno bastante técnico, de la arquitectura, y nos dio como esa visión de que todo tenga coherencia de un festival y lo aplicamos bastante a nuestro festival. La verdad es que cada etapa es realmente muy diferente, ya que trabajamos en tantos mini proyectos diferentes, pero lo que más destacaría es el festival. El poder ver la puesta en escena de todo lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo y que todo salga bien, que el público lo disfruta, que el artista tiene una experiencia que de otra forma le costaría mucho conseguir, es realmente muy gratificante. Yo creo que me quedaría totalmente con el directo. La parte de poner a prueba todo lo demás que ya estuviste trabajando, el enfocar a todos tus esfuerzos en hacer un buen directo, creo que es vitalicio para cualquier artista. Con el artista me gustó mucho la etapa del videoclip, la etapa de la imagen, porque trabajamos con él, pues toda la imagen y el imaginario que él pensaba para su videoclip, y también era porque al final de tantos meses se veía como que ya se estaba llegando a algo. Yo creo que el festival es un recuerdo que fue, wow, hicimos esto. O sea, como que me sentía tan pro. En la etapa de grabación de single, hemos trabajado con Tina Masawi, pero en este proceso de grabación hemos encontrado los problemas con los productores. Entonces, en esta etapa necesitamos tomar decisión rápidamente para completar esta tarea. El ayudarle a ir a nuevos productores con los que ni siquiera se planteaba poder trabajar, productores reconocidos como Black Tobin dentro de su género, que esté súper contento con el resultado, incluso en el caso de Samuel, que finalmente gane el premio del Primavera y actuar en un festival de referencia a esta ciudad como es Primavera Sound, pues realmente es algo súper, súper gratificante. Estuve en la parte de la grabación del sencillo y con la identidad de marca de Tina Masawi. Fue hermoso. En el equipo de Johanna estuve en la parte de la grabación del videoclip, el lanzamiento y el formato en directo. Fue una experiencia muy distinta con Tina, pero también todo súper bien. En la parte de I&B Festival estuve en el departamento de producción artística y yo estaba encargada del backstage y de la hospitalidad de todos los artistas que estuvieron y de su crew. Estuve trabajando al principio con IRIES en el single y después la imagen y la promoción con Tina Masawi. Y dentro del festival he estado como directora de patrocinios. Trabajé con Tina Masawi, en el equipo de Tina Masawi, después pasé a ser coordinador de Johanna Kras. Y después en la parte de label, entré al equipo de label y yo me encargaba de la parte de imagen y creatividad. Estuve trabajando en la etapa del single con IRIES y después el directo y la promoción con Samuel Nagati. Por otra parte, en el festival fui la directora creativa. Aprender a trabajar en equipo y a buscar soluciones. También al trabajar en equipo te das cuenta de que las personas tienen puntos de vista muy diferentes. Saber cómo funcionan todas las ramas de la industria de la música, que al final al entrar aquí tampoco sabía que había tantas cosas. Organizar bien un presupuesto para poner en marcha un proyecto como tal. La comunicación entre personas, el ponernos de acuerdo entre nosotros, el liderar en ciertos momentos. Para empezar, yo creo que mi resolución de problemas, le perdí el miedo a preguntar cosas. La verdad me llevo bastantes cosas. No sé si el video tenga tiempo para responder todas. El aprendizaje es uno. Las personas que he conocido. Al final creo que he evolucionado como persona, he crecido profesionalmente y como que ahora tengo un poco más de confianza en mí misma. Un aprendizaje enorme, siempre vas a tener que formar parte de un equipo. Conocer también artistas, el networking que creaste, es súper importante. Y esto es lo que Make It Happen y el módulo en sí te deja. Es padrísimo. Poder ser ese punto en común entre el arte y el negocio es realmente complejo y el poderlo haber vivido de una forma tan inmersiva. Y aparte también contactos, obviamente. Cada clase era un poco de ir ahí al final y hacer un poco de networking. Es la importancia de comunicación. Por un lado la comunicación interna y luego la comunicación externa con los artistas, los creativos y también los partners en todo el proceso. Que disfrute de todo el proceso, que se prepare porque van a haber muchos problemas, van a haber muchos cambios, que no se espere, pero que eso es realmente lo mejor del módulo. La mente muy abierta y también mucha resiliencia. Como que no tengan miedo de ir a hablar con la gente, que no somos más pequeños que la gente que nos da la clase y que dentro de un año quizás estamos trabajando con ellos. Que no tengan miedo, que no tengan miedo a preguntar, que no tengan miedo a empaparse, que no tengan miedo a meterse, a equivocarse. Que si realmente te quieres dedicar a la música, vea por ello.